Bueno, yo te platico. Yo te recomiendo, por el cierre de temporada que es el día de hoy, el Tour al Cielo. ¿Qué es el cierre de temporada? Se cierra cuatro meses cada año, por la restauración de los ecosistemas, porque pisamos la arena, y están los mangues blancos enfrente, las dunas y todo. Entonces, cuatro meses lo tenemos inactivo y se abre dentro de cuatro meses. El día de hoy, hasta las dos de la tarde, tenemos la última excursión para hacer el Tour del Cielo. Te explico qué consiste. Porque el Tour del Cielo consiste en hacer cuatro diferentes lugares. Cordona, Corona, el Cielo, Santuario, Estrellas de Mar, y la cuarta parte que se llama El Cielito. ¿No se han visto las fotos? ¿Donde el agua está? La gente está parada en medio del mar. Ese es el Cielo. La excursión dura cuatro horas. A bordo les damos bebidas, les damos margaritas libres. ¿Pero ese es como un catamarán privado? Es un Tour en una lancha, para llegar al lugar. Sí. Les damos bebidas a bordo, margaritas, sodas, agüita, una cerveza por persona. Las margaritas son libres. Se les da su equipo de snorkel completo, chalet con mascaraletas, el tubo. Además, van dos guías con ustedes. Y también se les da ceviche fresco de pescado y fruta durante la expedición, porque es mucho ejercicio. El estar cuatro horas haciendo la actividad del snorkel. Cuando termine el Tour, lo regresamos al centro. O les dejamos gratis en nuestro club de playa, para que se queden deslotando ahí con palapitas, sombrillas, camastros, albercas, hay regaderas. Ahí únicamente pagan su consumo. En el club de playa. ¿Su comida? ¿Se cuenta? Tu Coca-Cola, tu sandwich, lo que quiera. La promoción del cielo tiene una especial. El Tour cuesta normal 100 dólares, más el ferry que son 25 dólares. El ferry hoy está incluido por último día de temporada, está incluido el ferry, por eso se desbordó la gente, está cruzando. Y tu impuesto de 10 dólares por pesar la isla, por la preservación de corales y todo, incluido en el precio. No hay nada más que pagar 100 dólares por pesado. Tu camioneta, el estacionamiento cuesta 500 pesos, incluida en el Tour, es parque indígena de hoy. Para las personas que van a hacer la actividad del snorkel. Buena. Es el cruz mar espectacular de la Riviera Maya. Tienes una embarcación rápida, margaritas libres, sodas refrescos, el equipo, cuatro horas de expedición. Por ejemplo, ir las crucerías en el ferry de 10 de la mañana, en el de 11, perdón. Llegando a la isla a las 12, comienza la exposición, 12, 1, 2, 3, 4, terminas a las 4. Te dejamos en el club de playa o si no, te regresamos a los centros como tú decías. Yo te recomendaría el club de playa. El acceso al club de playa en Cozumel son 20 dólares por persona, que no los pagas en tu bolsa, porque disfrutas de todo y nada más pagas en tu consumo. Haz de cuenta, en cualquier club de playa en Cozumel, pagas 20 dólares por el torno, más que consumo. Nosotros no te lo cobramos porque el dueño es el mismo, el de la organización. Nuestra organización Riviera Maya, cada estrella son 10 años, 30 años de servicio. Nuestra agencia está en el otro lado de la isla. Tú te bajas del ferry, llegando a Cozumel, y exactamente aquí te reciben. Este es el centro de la isla, es la zona cero de cruceros y tiendas. Este es nuestro muelle, te bajas del ferry y aquí te registramos. En el monumento a las golondrinas, cuando termine el tour, ya sea que no te quedes en el club o te quedes, te regresamos igual al ferry y no gastas nada en transporte ni en taxis. Te ahorramos ciertas cosas para que tu viaje sea placentero, te diviertas, conozcas lo más espectacular y te vayas a disfrutar de la isla del día de hoy. ¿Y nos van a llevar a una lancha de esta? ¿Es un barco de fondo de pedestal? No, ese es el barco para que te vayas a Miami y a ver a las muchachas. ¿Vaya Venana? Sí, sí, claro. Los solteros siempre brincan y quieren que yo vio los ejércitos. Ándale, para que vea, viejo. Vayan a aprovechar, Venana. A ver, ¿quién es soltero aquí? ¿Cómo te lo van a llevar a todos? Aquí todos andamos. Todos somos solteros. Voy a poner chicos en el barco, yo solteros y solteros. ¡Ah, vaya que bonita! En la siguiente expedición tenemos brasileños, tenemos argentinas, mexicanas. Una mexicana quiero, hermano. Ah, de El Salvador. En serio, hermano de El Salvador, bienvenido. Sí, gracias. Yo conozco San Salvador. Ah. He estado por allá y he comido las pupusas. Ah, pues ya sabe, ya. Ah, pues ya sabe. Ya comió pupusas salvadoreñas. Nuestro compañero Mar, que es de San Salvador y hace, antes de la pandemia, siete meses antes de que cerraban todas las fronteras, fuimos a visitar a su mamá, que era su aniversario de bodas de oro, por su papá. Y bueno, él nos invitó para ir. Obviamente nos fuimos por carretera. ¿Cómo van a salir ustedes? Por carretera. Por avión. Por avión. Voy a hacer algo. Mucho. ¿Algún niño? A ver. No, ninguno. Todos conmigo te digan. Yo, bueno, estoy bien. Yo, yo estoy niña. ¿Qué? Yo, verdad. Bueno, escúchame. Escúchame bien. ¿Quieren irse en el ferry de 11, perdón, en el de 11 que sigue? Sí, pero sí. ¿O en el de 12? En el de 11, el más temprano. Pues vamos en el de 11, ok. Pero, ojalá, vamos a ver los precios. Bueno, es que los precios, mira, no te miento, tienes que verlo. No, pero... Si llegas, haz de cuenta, compras el ferry, ¿va? Ajá. En 512 o 25 dólares. Llegas al... Eso vale el ferry, ferry. Eso vale 25 dólares. Entonces, yo lo que quiero que vean es el beneficio que tienen, porque el boleto del ferry no lo están pagando, es parte de la excursión. ¿Por qué razón? Porque es el cierre de la temporada del cielo. Un tour del cielo, un tour en el cielo en Cozumel, ve el precio, mira. Adultos 100 dólares, niños 100. Yo te estoy dando el precio de niño y te estoy dando el ferry incluido. Te van a dar tu ceviche fresco de pescado, tu fruta. Vas a conocer las estrellas de mar, las tortugas, los corales. Y vas a ir en una lancha con un grupo de 20 personas que tiene el barco, el fondo de vidrio o una barca regular. A bordo de la embarcación tienes margaritas libres. Todas las que quieras tomarte. Todas las que quieras comer. Todas. Todas. Se llama open bar. Sí. De ahí las horas y aguas, las que quieras, las chelas y nada más se las restringe, les dan dos por persona. No, eso no toma otro. No, nosotros eso no. Margaritas. No, peor. Agüita, solita. Sí, eso sí. Somos sanos. Somos gente sana. Diablo, pero es que pan era margarita. La margarita es una combinación de tequila con jugo de limón. No, no, pero es que pan margarita. Tiene una regla. Se dice una margarita, dos margaritas, tres margaritas, cuatro. Flor, margaritas, cuatro. Ya me piso. O sea, es muy rápido. Sí. Si no toman, tienen solas y aguas, tienen refrescos. Lo más importante de este tour es que van a conocer, por ejemplo, a los ortegos que están en peligro de extinción. Hay tres estrellas que evitan por tiempo. Vidioso. Las estrellas de mar las pueden tocar, pero no las pueden sacar. Hazte cuenta, la tocas, hacen la foto, pero si la sacas, se muere porque al oxigenarse se infarte y aunque la devuelvas, ya queda, ya no tiene vida. Las que ves en las tiendas que venden, cuando has caminado en las tiendas que venden baratijas, esas estrellas de mar han salido en tempestades, en tormentas, en huracanes, en huracanes. Aunque las regresemos, no tiene caso. Porque son desechos y aparte ya no tienen vida. Entonces, mira, la siguiente salida sería... ¿Algún tour de tierra a tierra, conocer la isla? ¿El boogie tour? Solo el boogie. ¿Qué es el boogie tour? Ustedes son ocho, ¿no? Sí. Bien. ¿De cuánto es cada boogie? Te explico. El boogie tour les daría dos boogies porque ustedes son ocho. Ustedes manejan. Ajá. Van a dar la vuelta a toda la isla. El tour dura cinco horas. Van a conocer las diferentes playas, los diferentes sitios. A bordo del tour tienen dos aguas, dos cervezas, tienen dos... ¿Qué mal le dan? Dos y algo. Y les voy a dar en el club de playa la comida incluida. Les van a dar un platillo mexicano. Es solo por las calles de la isla. No, es para dar la vuelta. Acuérdate que consumé la isla. Llegamos al centro y recorremos la isla. Toda. Terminando el tour, llegamos al club de playa que es nuestra base. Aquí tienen su comida y les vuelvo a incluir una bebida por persona para que disfruten de la comida. Pero aquí en el club tienen kayaks, tienen otra vez equipo de snorkel, tienen playa, tienen piscinas, tienen todo. Por la actividad. El buggy tour en pesos cuesta mil cuatrocientos por persona. Serían setenta y cinco dólares por el buggy tour. También vas a hacer snorkel. Porque te damos en el club de playa de equipo para todos incluido. Y también aquí puedes disfrutar de las piscinas, de los kayaks, de las tablas de remo. Para hacer la actividad. Eso sí está chivo. Y para irse de aquí, uno solo lleva el buggy. No, ese es el buggy. Es el carrito de lo que tenemos allá, eso. Ah, eso sí está chivo. ¿Uno lo manejas? Sí. Vaya, eso está chivo. ¿Pero lo vas viendo alguien? Sí, vas con un guía. Ah, ok. Mira, ese es el buggy tour. Muéstrenos. Uy. Y las fotos de la chava ahí. Ahí está. Por toda la isla. Oh, está chivo. Bien, Dios, como son ocho, les voy a dar dos buggy. Dos buggy de los pajas. Otros buggy. Porque son cuatro y cuatro y ustedes manejan. Ah. Van a seguir al guía que les voy a dar la vuelta. ¿Pero quieren ir con nosotros ahí, va? Sí. Aparte. ¿Quién? El guía. Sí, no, el lleva aparte en su carro. Ah. Se van siguiendo. Ah, ok. Está chivo, sí, entonces. Y en este tour van a conocer playas, toda la isla, van a dar la vuelta. Van a ir a las playas vírgenes de este lado donde están los miradores. Sí, viene Messi. Mi playa. Para nadie hacerse fotos. Cuando termine el tour, llegamos a comer al club de playa. Ajá. Aquí tienen su comida y una bebida incluida por persona. Ok. Terminando, el tour, pueden disfrutar de los kayaks. Aquí van a snorkear, les damos el equipo para hacer el snorkel. Tienen albercas, tienen las tablas de remo y tienen incluida todas las instalaciones, regaderas, cemeterias, todo. El último ferry de regreso a Cozumel es nueve de la noche. Son veinticinco dólares del ferry más el buggy tour que son mil cuatrocientos pesos que son sostenibles. Da igual, son cien dólares en el ferry. Es lo mismo. Fue en la... ¿Incluye nada más una comida? Sí, tu comida es normal. La de almuerzo, se vive. Sí, de almuerzo, porque dando la vuelta, terminando y llegan a su vez para comer. Y les daría dos buggy, uno de los nuevos que tenemos, para que los manejen, ustedes manejan los buggy. Se pueden turnar, manejar, todos los que quieran manejar, pueden manejar. ¿Dura cuánto el tour? Cinco euros. ¿Ya dentro de la isla? Sí, llegando, ¿qué hacemos aquí? Llegas al muelle, ahí ya te están esperando. Yo aquí te pongo una etiqueta que dice buggy tour, te dicen, hey chicos, de este lado, te llevan al punto de encuentro, les dan sus carros, vámonos, listos, salimos. Y el tour sería para ustedes, porque es cada hora que llega el barco. Se van en el ferry de once, llegando, hacemos el buggy tour, terminando, cuando ya terminen la expedición, les damos de cortesía el regreso del club de playa al muelle, no pagan nada en taxis, todo está cubierto por nosotros, por la agencia. Y tu camioneta, pues te doy el asesoramiento, te lo daría libres, gracias, no fue así. Ese es el buggy tour. Todo está hermoso. Y la playa, solo, no, 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 no. Mira, la playa donde llegas, es una playa espectacular, que tiene todo. Sí. Mira, déjame ver qué puedo hacer aquí, por esta, por esta. El ferry, el ferry es el ferry bar, en el menor que el ferry es el ferry. Sí, pero cuéntame, déjame ver qué puedo hacer aquí también. Y nosotros no nos puede dar una promoción, usted algo, no sé. Déjame ver qué puedo hacer, aguanto. Sí, hay un milagrito, por ahí. Sí, miren, nosotros a la publicidad le podemos dar, miren, tal vez. Y hasta la Gladys, vamos a tardar. No, aquí está la Gladys. Gladys, vos no te querés quedar en la casa. Ay, ella me regresa. Ay, ve, voy a hacer, chico, acérquense. Les voy a dar el boogie tour. Ok. Quiero que sepan algo, el boogie tour es el tour más preciado de Cozumel por la gente de barco. Ajá. La gente de los cruceros, pues les encanta el rol, dar la vuelta, todo. Sí, sí. Bien. El boogie tour, en la isla, si les dijera cuánto vale, se espantarían, vale 200 dólares. Pero voy a hacer esto, los voy a pasar como programa mexicano. ¿Dónde vienen de Chiapas? Sí, yo en Chiapas. Sí, mira mi cara, el bebé, todo. Mexicano, ya. El boogie tour, el ferry lo pagamos en taquilla, porque ahí se paga. Yo no te lo puedo dar aquí, se paga en taquilla, porque eso es una arreglada. Tienes un seguro internacional de viaje, ¿ok? Sí. El boogie tour te lo voy a dar en 1.200 por personal. Música